Hoy vamos a hablar de cómo usted se desespera cuando le va a llegar la residencia norteamericana, pues, andate pues. Celebrando que hombre, lo que pasa es que nunca estaba interesado en esa residencia, eso para mí es una pecueca, pero como deposite hace seis meses, ah, sospecho como que va a llegar. Espérate que el presidente va a hablar. How stupid, listen, listen, no van a recibir residencia norteamericana, todo aquel que esté vinculado a un narcotráfico. Como si a mí me interesa la residencia de esa. Buenas noches. No green car, cabitón. No green car, you're fire. Wake up. Caco, muñeca. Dígase algo, señor cartero. Mirencita, el perpetuoso co. No resident. El señor cartero está allá atrás. Y vamos a ver si me... Cartero, cartero. Capito o capito. I am Donald Trump. Y no te voy a dar residencia, capito. Caco de muñeca me tiene mamado. Ah, una cervecita a ver si me relajo. Muñeca. Se está saliendo de control. Adelante. Que la verraca tarjeta no ha llegado. ¿Qué vos querés? Que llene de plomo el cartero. Tiene que llegar. Aquí está el mereteteque. Tráeme esa tarjeta. ¿Qué? ¿Qué? ¿El cabo qué? Tú, Mr. Alejandro. ¿En serio? Pues sin uno estar esperándolo, llegó. Es que Dios le da que ir al que comía avena. Cambio y vuelo. Que te cueste.